Hey buenas a todos aquí GoogleRs comentando estamos de vuelta con un nuevo episodio de nuestra serie de Lucky Vlogs y hoy estamos contra algo que muchos me habíais pedido y es contra mi propia skin y hablando de skins he perdido mi skin de Minecraft no se porque si es que están caídos los servidores de Minecraft cuando estoy grabando esto que leches ha pasado pero bueno he perdido mi skin pero vamos a luchar contra mi skin de Fortnite así que si os parece bien vamos allá ostras digo uff me han hackeado el mapa que ha pasado aquí chicos así que bueno tenemos nuestros Lucky Vlogs como ya sabéis como siempre tenemos aquí lo que viene siendo nuestra suerte que vamos a tener el día de hoy y si todo va bien conseguiremos abrir los Lucky Vlogs, tener buena suerte y enfrentarnos a nuestra propia skin de Fortnite para el que no lo sepa chicos ya sabéis que subimos Fortnite en otro canal es decir subo varios vídeos de Fortnite al día en otro canal por si alguien quiere jugar Fortnite o lo que sea subo vídeos de ese canal simplemente que en ese canal pues no subo Fortnite sino que subimos básicamente pues vídeos de Minecraft o otros juegos divertidos etc ¿no? así que bueno chicos para el que no lo sepa esto funciona de la siguiente manera colocamos los Lucky Vlogs los abrimos y con lo que nos toque luchamos contra nuestro jefe final que va a ser mi propia skin de Minecraft así que si os parece bien perdón de Fortnite vamos allá se viene por cierto podéis dejar en los comentarios contra quién os gustaría que luchásemos hemos subido muchísimos episodios así que antes de comentar dejaros buscarlo en plan Willyrex contra Superman hemos luchado Willyrex contra Iron Man hemos luchado Willyrex contra Harry Potter Hemos luchado Willyrex contra Homer Simpson también osea contra mucha gente así que antes de nada echarle un vistazo a esos vídeos que divertido que divertido es esto es divertísimo de verdad es una gozada ojo nada ojo pero bueno bueno hemos hecho aquí un pequeño corte simplemente porque no había audio en el juego no se muy bien porque y ya estamos de vuelta Lucky Block Delta es decir este Lucky Block no es el mismo que este es un Lucky Block de la suerte así que vamos allá a ver si nos toca buena suerte o TNT bueno con TNT podemos utilizarlo para hacer explosionar a los enemigos tenemos la 90% de veneno 3 ojo eh si golpeamos con esto va a tener veneno 3 que esto le baja vamos la vida como si no hubiese un mañana así que no vamos mal vamos a probar con los Lucky Blocks espirales ojo dime que esta moción es de contiene la esencia del slime extremo es decir esto me imagino que botaré un montón no sé si me va a ser muy útil pero los lobos si que me son útiles la verdad muy bien a ver si no se me mueren de aquí a que voy bueno vamos a sentarles mejor y conocer al combate vale ah que son varios en el mismo sitio vale y como sea el combate les levantaremos para que vengan a luchar con nosotros vale se viene conejos con conejos no puedo no pudo a mal estado todavía uff bueno no nos ha ido tan mal eh no nos ha ido tan mal vale vamos a probar si a ver si nos toca algo mando una espada chicos mando una super espada pero ya sabéis que no podemos matar este enemigo es el único que no se puede matar y nos mata de un golpe así que vamos a ver si no nos ve está ahí super entretenido con Willy que suerte tienes Willy de verdad vale vale y que me ha dado aquí super lucky potion chicos eh fuerza 2 eh más vida más más todo 12 más de vida 260 de ataque chicos esto es súper bueno eh esto es súper bueno ahora necesitamos una armadura porque vamos ahora mismo bastante mal o sea bastante bastante mal eh necesitaría algo para a este le podemos matar por favor dime que te podemos matar y me vas a dar toda tu armadura no tío bueno me ha dado lo que queríamos eh realmente la pechera muy bien muy bien muy bien tampoco tenemos comida o sea que las manzanitas de oro me vendría bastante bien ojo super increíble lucky block pero claro pone suerte cero que diferencia entre este y este super est bueno vamos a darle a ver si conseguimos ¿sabes de eso que dices tu? hoy no me siento muy afortunado pues eso me está pasando a mi hoy eh la verdad me está pasando a mi eso a ver no vamos mal pero no tenemos una armadura completa entonces o nos toca un pico o me toca una armadura o me toca una mesa de crafteo es decir me tiene que tocar algo sabéis lo que os digo porque si no vamos bastante mal algunos decíais que con esto podíais matar a a este hombre pero es que este tío tiene como 999.000 de vida Y me mata de un golpe, es decir, es imposible matar a Darth Vader Además, o sea, es imposible, imposible, vaya Ojo Splash me, eso también me da buena suerte Bueno, bueno, bueno Tenemos dos super pociones, eh, con esto yo diría 520% de ataque Más 260% de ataque Es decir, vamos muy chetados Muy, muy chetados con estas dos pociones, chicos Vale, pues Ya solamente me faltaría encontrar Arma tenemos, ¿este quién es? El estratega de la batalla Quiero esto, por favor ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué quieres a cambio? No, 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 no Vale, necesitamos o esto O un huevo, vale, 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 chicos, necesitamos Algo de aquí, o un huevo de dragón Notch Se ha entrado Notch, muy bien Notch, me encanta como vistes Sobre todo tus pantalones Y la espada, la espada no va a ser mejor que la mía Vale, pues tenemos dos manzanas de oro Me faltaría solamente un casco, que bueno Sin más, ¿la cabeza de Notch me hacía algo? No, no me hace nada, la verdad Pero bueno, mejor que la nuestra Que digamos, vamos con una de skin predeterminada Se viene, ¿quién y...? Ojo El revelador de ores ¡Holo, holo, holo, holo! Se me ha convertido todo en cristal Vamos, vamos Uy, aquí no hay nada El rey del... O sea, el rey King Slime Castle O sea, el castillo del rey Slime Vamos a abrirlo No, 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 no No, no deja romperlo No, 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 mil lobos, mil lobos Seguidme, seguidme Increíble Increíble Se me han ahogado aquí los lobos, chicos Vale, si no recuerdo mal Oh, que aquí hay lucky blocks Ah, ah, que son jefes Son jefes Y arriba está el super jefe, ¿no? Hombre, no sería yo que no me haría gracia matarle, ¿eh? La verdad Vamos a matarle Vamos a abrir todos los lucky blocks Y luego vamos a matarle No, 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 no puedo ir No puedo irme No puedo irme Genial Genial ¿Qué hace este bicho aquí? Pero bueno Pero bueno Pero que no me dejas No me dejas huir Pues te habrá aquí los lucky blocks ¿Ahora qué, eh? Ah, ya no sabes quién soy, ¿eh? Ya no sabes quién soy Entre tanta oveja Ojo, eso me vale ¿Qué pasa, parguelón? No cabe, ¿eh? Como que no puede pasar, ¿no? ¿No serás tú el más gracioso de todos, Darth Vader? ¿Pero por qué no avanza? ¡Uh! Me he colado Me he colado Me he colado, me he colado Me he colado Vale, vamos para allá ¡Oh! ¡Sparky! Vale, perfecto ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando aquí? Vale Me gusta esto Master of Espiral ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ehm! A ver ¿Qué leches está...? A ver, a ver ¿Por qué este tío no avanza? Es lo que me... Vamos Me explota la cabeza con esto, ¿eh? ¿Lo puedo hacer así? ¿Pirarme, no? Vale Vale, chicos Hay que matar a este bichillo, ¿eh? Es como que está... Vale Si lo consigo matar, si lo consigo matar, está bien Vale, vale Le queda poca vida, le queda poca vida, chicos Podemos, podemos matarle Si le matamos Nos quedamos con sus cosas No entiendo muy bien ¿Qué está pasando aquí, la verdad? ¿Me voy? Espera a ver Espera a ver Este bicho ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? Me voy por los asaltos Por los... Por los aires, perdón A ver A ver Mi armadura está casi rota Esto no me gusta nada, la verdad Vamos a ver si matamos ¿Dónde está el espiral este? Y el maestro del espiral Está ahí Está como bugueado ¿Pero por qué? ¿Por qué se quedó pillado? No lo entiendo Vale Vale, no me deja colocar bloques A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ojo No me mata No me mata a nadie Se han quedado como pillados, ¿no? Creo que es por esto de aquí, chicos Creo que es por esto de aquí Game mode 0 Difícult Vamos a ponerlo en peaceful Vale, victoria Ya está Difícult Normal Vale Chicos Ahora sí Estaba como pillado Y no me dejaba colocar bloques Porque esto estaba dando demasiado lag No sé por qué Así que bueno Rompemos esto Y ya estamos Esto que es Poción de la buena suerte Vamos a echarnos todas las pociones encima Vamos a acabar aquí Cheitadísimos Y vamos a ir a matar A nuestro increíble contrincante Que va a ser ¿Vale? Mi propia esquina Así que vamos allá A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal Yo creo que no se nos va a dar muy mal Uy, esto no era Esto no era Volvemos, volvemos, volvemos Esto no es Perdón Cancelar Vale Aquí Perfecto para luchar Vale, chicos Pues vamos a tomarnos todas las pociones Primero la manzana de oro Bueno, la manzana de oro La última mejor Voy a tirarme Esto Madre mía Vamos, cheitadísimos Voy a echar también esto También me ha subido la cheitada También me ha subido la cheitada con esto Me tomo la manzana de oro Bueno, 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 bueno Eh, calavera Esta es mi skin de Fortnite Que le hemos puesto hasta la cimitarra Y todo igual Así que chicos Vamos allá ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Eh, eh Mira, mira, mira Como salto Mira como salto Eh, se va a poner solo con el vereno Mira, mira, mira el vereno Mira el vereno Mira el vereno Pero si no me haces daño No me haces daño No me haces daño Ojo, me rompe la armadura, ¿no? Me rompe la armadura Mira, mira, mira Solo con el vereno Mira el vereno Vereno 3, eh Y va a morir con... Voy a abrirme la cabeza de Trotuman, ¿no? Digo yo Ole Un momento Ahí está la miniatura Gracias Ojo, 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 ojo Eh, no, no, no A mí no se... Gracias Eh, que me ha roto la armadura Ojo, que se me ha ido el efecto de la poción ¿Qué ha pasado? 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 Vale, chicos Eh, que se nos puede liar la cosa, eh Ojo, que ha salido todo el sol Ahora aquí en Nueva York Vamos Vamos Si es que hemos ido a morir de tres golpes Si me le doy un golpe más Un golpe más y caes No, Willy, no, 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 no ¡Oh! ¡Ha muerto, chicos! Espero que os haya encantado Ese ha sido nuestro desafío de la suerte Espero que os haya gustado muchísimo Voy a decirme contra quien os gustaría que luchásemos No hemos tenido mucha suerte con las armaduras Pero hemos tenido suerte con el arma y con las pociones Así que Me están dando aquí un sol que Parece que sea como vampiro, ¿sabes? Chicos, espero que os haya encantado Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo episodio Espéate que quiere más Que quiere más Que quiere más Uno, dos Tres Cuatro Cinco Que voy a pillar Que voy a pillar Muerto ¡Adiós!